Hoy brindamos que en nuestra mesa siempre hay lo necesario El comprimiento que me cura el trato diario Los papás de cada día De los amor, de fantasía De aperitivo, de ilusión De plato, de reta, pasión Nos mostré un buen amanecer Hecho de sueño y de placer El comprimiento que me cura el trato diario De los papás de cada día De los papás de cada día De los papás de cada día Lluvia mojando para arriba De las noches de semillas A los meses de semillas Un rezo hecho para... Y de esa manera Nos asábamos Y yo Como mi vida Y mi vida Y mi vida en una sola Somos llave y cerrado de la medida Haga y cerra entre mi amor Copa y mi amor Y es que tú y yo Nacimos para ganar el amor Es nuestra Biblia el amor Que nos brindamos Y en nuestra mesa siempre hay lo necesario El comprimiento que me cura el trato diario El comprimiento que me cura el trato diario Lo que me cura el trato diario Y las noches de semillas Así se merece En tu rato diario El grado de la luz por acá, hoy esta ocasión para mis amigos de Tecolutla, bienvenidos a los amigos de Tecolutla a toda la gente que queremos bastante, Rafa Castillo un saludo para ti mi hermano allá para toda la gente que está contenta que aplaude la gente que está contenta muy poquito Manuel Johnny Rigo Tavo Rigo Tavo y los que faltaron el 24 me dicen el 24 ay no viene el tema, saludos Tavo para mis hermanos Miguel y Rocío de parte de Humberto poder comenzar allá con la canción de Chuy y Mauricio ese tema si viene, saludos Tavo para la familia por ahí dice acá Jessica García, perdón, García Sánchez allá de Cuautla y de México de parte por allá de su sobrino, ahí está el saludo organizadores quieren el tema de la gitanilla llevamos pendiente por ahí compadre pero ahorita tenemos el tema el tema, gran temazo, vamos a dar los saludos pero vamos a dar los saludos para Emilia García para Miguel García Alex García como no, Delia García también Nancy García hasta los estados hasta el estado por allá de La Florina con la canción de dos botellas de mezcal como no, de parte de Adrián ya está, ya está, ya está ya está dos botellas de mezcal dice ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! 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 Te agradecería que pusieras en mi tumba dos botellas de vestar Porque sé que de morir me dio una truda Sabe bien que es cueva tuya por no poderte olvidar Todas las noches cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella y te pongo a platicar Más rato siento que me amasas y me aprietas Cual si fuera cosa cierta, la mañana no es verdad Más rato siento que me amasas y me aprietas Te empezamos con el viejo porque te pongo a platicar Tres locos y empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto y no lo puedo evitar Más rato siento que me amasas y me aprietas Todas las noches cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella y te pongo a platicar Más rato siento que me amasas y me aprietas Más rato siento que me amasas y me aprietas Más rato siento que me amasas y me aprietas Cuando en mi cuerpo de mis locos pensamientos De pesados sufrimientos Cuando te busco y no estás Te pongo a platicar de mis locos Y empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto y no lo puedo evitar ¡Alé! ¡Cabárenme, compárenme! ¡Ay, compañero, sobra de adosos! ¡Sabrenme el teme del mechón por ahí, carnal! ¡Scateo! ¡Sale rápidamente! ¡Nos vamos allá para todos ustedes! ¡Para las chicas que nos pidieron el tema desde anoche! ¡Ándale! ¡Acá vieron al amigo Martín! ¡Apolinara! ¡Ándale! ¡Fale pues! ¡Gracias amigo Martín, gracias! A mis amigos un saludo están para Juan Miguel Herrera y su compadre José Herrera de Houston, Texas, de Parque Real, mi amigo Abonadol Herrera. A los dos nos vamos a pasar de primera fila, por ahí a la mesa, dar un saludo para la provincia, para la familia Castillo, y un saludo a la gente de Xochipulco, Paca, y bueno, estamos viviendo por el tema de Juntos Tegos, para la gente le congacemos. Saludos para mis hermanos Miguel y Rocío, también a Pertes, y voy a comenzar ya con la nación de yo y Mauricio. Sí, vamos a meter ese tema, ese tema, carnal. Solamente que tenemos un tema. ¿Qué pasó, carnalito? Allá con el amigo Javi, Javi, Javi Herrera, 100% Herrera, carnal. 100% mexicano. Dale, carnal. Rosa, cómo no. Por las calles de Chihuahua, para Rosita, que acaba de llegar por allá. Dale. Cómo no, sí, claro que sí. Y bueno, para las primas por allá, como no, de Tatetla, que se encuentran con nosotros, las conocimos por allá en la Noria. Dice que ya nos lo recordamos, cómo de que no, cómo de que no, muchachas, claro. Saludos. Ya lo reporté, pero bueno, otra vez vamos a mandarlos. Acá. Más bien, vamos a buscar el papelito. Acá lo tenía yo. Pero bueno, aquí nos vamos, señores. Ah, perdón, aquí está el saludo. Sí, cierto. Saludo está, dice. No, no es este saludo. Pero bueno, de todas maneras, felicitaciones hasta el señor Jaime Ruiz Herrera. Y toda la gente por allá, como no, toda su familia, allá de Higo, Zundayeli, Jessica, Beatriz y Adalberto. Dale, pues. Bueno, papáres, aquí suena. Ese tema se llama... Mamá, el mechón dice. Mamá, el mechón, préndeme el mechón, préndeme el mechón. Mamá el lecho, prende el mecho Mamá prende el mecho, que voy pa' Asunción Prende el mecho, que voy pa' Maleto Mamá prende el mecho, que voy pa' Nuevo León Prende el mecho, que voy pa' Nueva York Mamá el lecho, prende el mecho Prende el mecho, prende el mecho ¡Aquí ven todos los familiares! ¡Aquí ven todos los familiares! ¡Vamos Borrero! Mamá el lecho, prende el mecho Prende el mecho, prende el mecho Mamá el lecho, prende el mecho ¡Suscríbete al canal!